¿Sufre de dolor en las rodillas por artritis y no quiere pasar por cirugía? ¡Buenas noticias! Con imágenes avanzadas, nuestros programas personalizados aplican geles lubricantes con aprobación FDA, con precisión en las articulaciones artríticas para calmar el dolor, y pueden evitar a los pacientes cirugías estresantes. Vuelva a casa solo con una bandita de una pulgada y sin periodos de incapacidad. El Seguro o el Medicare pueden cubrir el tratamiento. Programe una evaluación gratis para definir si es apto. Llame hoy. ¡Gracias!